Buenas cabrillas y bienvenidos a este vídeo informativo Quiero anunciaros que estoy empezando a preparar el especias 400, ¿vale? En conta que lleguemos a esos 400 voy a hacer un especias Un vídeo, tanto especias en mi canal, ya que yo siempre lo que subo son gameplays Y quiero hacerlo diferente, ¿vale? Quiero hacerlo como más yo, ¿vale? Dejarnos a un lado el LOL, si queréis luego haremos un directillo Pero quiero hacer un vídeo más preparado, ¿vale? Así que este vídeo quiero que todo el mundo que lo vea, por favor Me dejéis una pregunta, dos, tres, la que queráis Alguna pregunta que me queráis hacer, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuándo empezaste a jugar al LOL, vale? Y todas las preguntas que me dejéis en la caja de comentarios de este vídeo Voy a responderlas, ¿vale? Una y cada una en el directo, en el vídeo, perdón, de especial 400 suscriptores, ¿vale? Especias 400 cabrillas Y... Y... Vengo avisando de que va a estar divertido ese vídeo, ¿vale? Porque tengo por ahí algo preparado, ¿vale? Con las grajeas de Harry Potter Que me cuesta vomitar, pero voy a ir invitado, ¿vale? Voy a tener unos cuantos invitados en el vídeo Lo dejo de sorpresa Así que... Seguro que lo vais a pasar bien, ¿vale? Así que dejadme... Debajo de este vídeo, ¿vale? En los comentarios, aquí abajo Vuestras preguntas, ¿vale? Para hacerme a mí La que queráis Si me queréis decir cinco, me ponéis las cinco, ¿vale? Pero... Una cada una, ¿vale? O me las enumeráis No me importa Y también me gustaría que me pusierais chistes, ¿vale? Me pusierais chistes Y también los leeré en el especial 400, ¿vale? Los chistes me hacen falta para hacer un reto Así que si queréis ponerme chistes también Estáis invitados a ponerme chistes Y si no, pues lo buscaréis en internet y nada Así que nada, cabrillas Espero que me dejáis vuestras preguntas, de verdad Cogeré las adecuadas y las no adecuadas Pues ya sabéis, porque habrá preguntas No me seáis cabrones Que habrá algunas preguntas que no pueda responder Pero las que pueda responder Os aseguro que las responderé Y nada, cabrillas Espero que me hagáis caso Que me dejéis esos comentarios Por favor, que soy 311 ya Lo pongo aquí arriba Ya somos 311, cabrillas Y espero que por lo menos Me dejéis bastantes comentarios Bastantes preguntas, ¿vale? No pasa nada si una persona me escribe 5 o 6 No importa Voy a cogerlas todas, ¿vale? Cuantas más, mejor Y cuantos más chistes, mejor Así que nada, cabrillas Un saludo Y dejarme todo en la caja de comentarios Un abrazo Y nos vemos en el especial 400